Voz allá, sin reloj, y Buenos Aires a mi alrededor Piénsame, sin temor, un viaje cósmico a la transformación Ayúdame, ven, pruébame Estallé contra el ayer, si estoy a tiempo, me transportaré Marte o sur, lo mismo da, una brújula nos avisará ¿Dónde correr? ¿Dónde parar? Sé que entenderás, ya no hay tierra aquí No sé a quién llamarse a vos o a mí Ansiedad en la piel El cuerpo nunca miente Si es real, no es casual Llegarás de aquí Cuando todo amable Nos aliviará Transpórtame Sé que entenderás, ya no hay tierra aquí No sé a quién llamarse a vos o a mí Si a vos o a mí No sé a vos o a mí